Buenas, el día de hoy, como ya bastantes sabréis, ha cerrado el videojuego móvil Skylanders Ring of Heroes, el último juego que quedaba en pie de la saga en cuanto a actualizaciones. Este vídeo lo voy a hacer sin ningún tipo de preparación, simplemente voy a poner un poco de música y tal, y hablaros un poco con vosotros sobre qué opino yo sobre el cierre de Ring of Heroes, y un poco dar mi punto de vista. Y es que, para empezar, obviamente, esto es un golpe duro. Esto nos ha fastidiado a todos, y realmente, fuera coñas, como las que hicieron el tributo a Skylanders, esta es una mala noticia, porque este es un juego que estaba siendo actualizado, lo actualizaron en verano del 21, eso hace muy poco realmente. Iban metiendo nuevos Skylanders, etc. Y obviamente es algo malo que lo hayan cerrado, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que los juegos móvil de Skylanders nunca han sido un éxito, siempre los han cerrado, incluso en 2016, si no me equivoco, o 15, cuando Skylanders estaba en una buena época, cerraban algunos juegos móviles. Esto es debido a, más que nada, que el mercado móvil es muy... hay muchísima competencia, o sea, cada día los juegos han de meter más micropagos y mierdas para poder mantenerse, y Skylanders Ring of Heroes era un juego el cual, pues sí, tenía transacciones, pero tampoco era muy exagerado, entonces no pudo mantenerse, luego no mucha gente lo jugaba, así que al final no ganaba dinero, manteniendo servidores vale una pasta, y al final, pues lo han cerrado, por culpa de que el mercado móvil de videojuegos del móvil hoy en día es una mierda. Y sí, pero es eso, yo creo que la gente está exagerando un poco la noticia, porque si bien es mala, es que es eso, todos los otros juegos móviles han cerrado, o sea, los Taislands, Battlecast, todos han ido cerrando con el tiempo, y es una cosa, es el destino de los juegos de Skylander en móvil, no pueden triunfar, puede que sea por las figuras, puede que sea por cualquier otra cosa, pero no tiene por qué, porque por ejemplo Battlegrounds es con figuras y también fracasó. Es que al final del día, es simplemente que Skylanders en móvil no tiene futuro, y este parecía que sí, pero no, es simplemente su destino. Y mi veredicto es este, que Skylander Ring of Heroes, si bien es triste que haya cerrado, es algo que era predecible que podía llegar a pasar, y que tampoco estás animéis, porque realmente ahora está Skylanders pasando por un buen momento, puede que la comunidad no, aunque yo considero que sí, puede que haya tenido mejores momentos, la verdad es que creo que Skylanders en general, o sea, sumando todo, está en un muy buen momento ahora, está recibiendo reconocimiento de gente fuera de la comunidad, está siendo bastante presente otra vez en el mundo de internet, y no sé, considero que está en un buen momento Skylanders, y que no hay que desanimarse por una noticia como esta, y que encima seamos sinceros, ¿quién de vosotros jugaba Ring of Heroes? Pero chavales, no me engañéis, yo no jugaba, tú no jugabas, ¿vale? O sea, sí, hay algunos que juegan, pero es un juego el cual, es que en parte cerró por eso, porque no mucha gente lo jugaba, entonces al final del día que lo han cerrado, nos molesta más porque sea un juego de Skylanders, que no porque sea un juego, nos molesta porque hayan cerrado un juego de Skylanders, pero el juego como tal nos daba bastante igual, o sea, llega a ser, eh, Pokémon Ring of Heroes, y nos lo habría sudado, ¿no? Que lo hubiesen cerrado, pero es eso, simplemente no os desaniméis, porque Skylanders está en un muy buen momento ahora, y nada, desde aquí, desde Calfoyama os doy todos los ánimos, porque esto es, eh, es un golpe, pero hemos recibido peores, o sea, encima ahora con lo de Microsoft, todo está yendo viento en popa, y pues nada, nos vemos, chao.